El paraje ártico. Existe un lugar donde un fiero depredador lo gobierna. A primera vista se nota de que es un lugar terrible. Los restos de animales que han fallecido ha provocado esta cantidad de huesos. Las manadas de morsas llegan a descansar en estas playas, pero el oso polar no desperdicia la oportunidad de probar suerte. Pero la playa ofrece poca protección contra los depredadores árticos. Aunque las morsas son capaces de defenderse, el oso polar arremete contra toda la colonia. El oso polar implementa la estrategia de la caza. Los más jóvenes y viejos no tienen posibilidades de salir con vida. Atacan a las crías pequeñas y a los individuos débiles. Los que han quedado aplastados por las morsas se convierten en presa de este animal. La morsa huye al agua como su última forma de escape, pero en el agua la morsa no está a salvo. Las orcas intentan devorar a sus crías y cualquier adulto incauto. Ante depredadores decididos, ante cualquier situación, las morsas, aunque las vemos siempre tranquilas, ha de estar siempre alerta. En el despiadado mundo de hielo. Pero hay un animal en el océano que ha logrado sobrevivir ante los peligros. Un claro ejemplo. Para hacer su escondite el animal escarbe en el suelo, y luego sale afuera a tirarla con tanto cuidado para no ser detectado. Ocupado en el lugar complicado, está perfectamente diseñado para esconderse al menor señal de peligro. Se han descubierto más de 80 especies de estos, y todavía se siguen descubriendo más. Su nombre Bocón. Llamado de esa forma porque ocupa su boca para cavar agujeros en el suelo donde hace sus escondites, o zonas de caza. El pececillo abriendo su boca, saca la tierra, y la suelta en la superficie. Es como una excavadora del océano. En ella está salvo de los depredadores que merodean en la superficie del océano. Fue diseñado para excavar sus madrigueras con su boca enorme. Más débiles que sus depredadores, este pez es vulnerable en la superficie. Pero el Bocón no utiliza la boca solo para cavar sus madrigueras. El macho también la utiliza para la crianza. Encubando cuidadoso de ellos en su boca, el padre abre todo lo posible para oxigenar a sus crías. Además renuncia a comer hasta que nazcan las alevines. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.